El Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 a 14 Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarlo por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo junto al agua, como amaba Jesús el agua. Cuántas conclusiones sacaba Jesús del uso del agua, de estar en el agua. Es que Él sabía que el agua era como el inicio bautismal para nuestra vida. El recuerdo de que debemos estar limpios. Y aquí nos recuerda que Él realmente también está con nosotros junto al agua para calmar la sed. Él nos enseña en este Evangelio que la vida de fe es un trabajo fiel y paciente. Porque mira cómo al comienzo los discípulos no lo reconocen. No se dan cuenta que es Él. Y es un trabajo paciente. Y Jesús va hablando, les va diciendo, les va mostrando, hasta que al final lo reconocen. Precisamente cuando a la mesa ya su cercanía abre los ojos a los discípulos. Es el Señor. Pues bien, es bonita aquella figura. Ahora, cuando Pedro escucha a ese Señor, se lanza al agua. Para que nosotros, al ver al Señor, al hacer fe en Él, nos lancemos de nuevo al agua del bautismo. Es decir, revivamos nuestro bautismo. Revivamos la frescura de nuestro bautismo. Y podamos decir, yo soy hijo de Dios. Yo soy cristiano. Es decir, yo sigo a un resucitado. Al único que ha vencido el pecado y la muerte. Por eso le obedezco. He hecho la red cuando Él me lo dice, donde Él me lo dice. Por eso obedezco su palabra. Por eso obedezco su camino de amor. Gracias, Señor Jesús, por revelarte a nosotros día a día. Gracias por tu resurrección. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.